Cuando amanece viene con nosotros un primer pensamiento. Compartir la mañana con los que te hacen el día. Entregarse a los que amas sin pedir nada a cambio. Esforzarse al máximo en cada paso, en cada tarea. Estamos comprometidos para que tu vida y la de tu familia sea plena. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar.